En este vídeo iremos por carretera destapada, hasta un pueblo de carreteras muy bonitas y empinadas y también veremos el cadáver de Unzán, así que no se lo pierdan. Este pueblo lo voy a ir a conocer con mi novia y los suegros. Al pueblo de Angostura podemos llegar de dos formas. Una, la que vamos a hacer nosotros por carretera destapada o la otra es por yendo por Cantarrosa de Adoxos, Yarumal y bajar hasta Angostura. Y bajar hasta Angostura. Para hacer la ruta que vamos a hacer nosotros, tienes que vinerte por si te vienes por la autopista nueva, tienes que desviarte en esta parte. Y desde aquí ya tomará la misma ruta que estamos haciendo nosotros, ya que nosotros nos vinimos con la ruta vieja que tenemos por ahí. Hicimos una parada técnica a anclar las llantas de la muestra de mi suegro, también aprovecho y te comento. Si de pronto ni necesitas más información de la ruta, escríbelo en los comentarios que con gusto te ayudaré. Bueno, ya luego cogimos ruta a lo que es Gómez Plata, ¿cierto? Pasando por Gómez Plata, vamos por los lagos de Porce. Ahí les dejo ese lugar por si a alguien le interesa, se ven muy bonitos. No he entrado, pero se vayan. ¿Qué es Gómez Plata? Entonces vamos para Gómez Plata. Esta vía es muy buena, entre comillas, pues, el sol es que tal, espero que hay que tener cuidado, porque en algunas partes es uno de los huevos, entonces no exageremos mucho con la velocidad por esta zona. La verdad, salimos algo tarde para ir a conocer el pueblo. Si salen ustedes más temprano, pueden hacer una parada en López Carolina del Príncipe, si quieren conocer el punto Gómez Plata, o si hay un día de fiesta en Gómez Plata, hacen buenas fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! recluse en las vías, entonces no pudimos irnos por el lugar de siempre. Entonces estuvimos preguntando a varios locales para que nos indicara cómo salir y coger hacia Carolina de príncipe. Ya después de pasar Carolina en principio tenemos que seguir derechos como si fuéramos para Guadalupe. Cuando lleguemos a este puente vamos a poder elegir entre ir a Guadalupe o seguir la estafada que nos llevan a Angostura. Nosotros también vamos a ir al Chalto del Guadalupe pero primero vamos a ir a Angostura. Así que vámonos. La verdad de pronto cuando ustedes vayan van a encontrar la vía muy buena. Digamos esta parte al inicio estaba excelente, muy plana, porque están arreglándola. Aquí nos tocó también esperar un poco, como media hora, que aplanaran esta zona. Entonces la tierra se mueve demasiado con esas maquinarias. Entonces de pronto cuando vayan van a encontrar un poco mejor la estafada. Esta estafada nos demoramos como 40 minutos yendo a una velocidad muy normal. Entonces de pronto si tienes más habilidad vas a ir más rápido. Digamos como aquí íbamos dos motos. Entonces hicimos algo despacio. Y también conociendo el lugar como recomendación. También es que no pasen por esta vía muy de noche. Ya que digamos no es tan recomendada porque no era tan transitada. Entonces traten de hacer esta vía. Pero en horas de la mañana voy a la tarde. Pero la verdad pasamos por unos biomas muy bonitos. Al inicio en mi despejado, muchos árboles. Pero luego pasamos a una zona de pinos. Hay unas montañas gigantes como donde hacen minería. La verdad nos gustó mucho esta ruta. Si vienes por el mío Ra del Nosotros te vas a encontrar de primeras con un mirador de la Virgen. Te recomendamos que pares, descanses acá y admire la vista que se puede ver del pueblo de Angostoro. Ya de aquí es simplemente seguir derecho y llegaremos al parque principal. Y también te vas a dar de cuenta que los policías aquí son demasiado altos. La verdad me golpearon aún así yendo despacio. Y no es lo único alto o empinado aquí. Ya que si te das de cuenta. Las calles de este pueblo. Son demasiado altos. Algo que sí es muy bonito es este parque. Miren ese parque con esas piedras tan bonito. La iglesia la verdad es que no se queda atrás. Y como llegamos ya tipo 2 de la tarde al pueblo. Llegamos a almorzar. Podemos parcar las motos ahí al frente de la iglesia. Y si vienen a este pueblo no se pierdan. Entrar a visitar al padre Marianito. Dejar sus peticiones. Ya que este es el hogar de él. El padre Marianito en vida fue una persona muy querida por este pueblo. Se dice que hizo varios milagros en vida. Hay unos que dicen que él tenía como el poder de mover las cosas. Ya que según historias del pueblo. Había un río que iba a inundar al pueblo. Y él lo que hizo fue mover su rumbo. Para que no hiciera daño al pueblo. También hay muchas historias de él ayudando a los enfermos en una mula. Mejor dicho. Hay muchas cosas por conocer de este próximo santo colombiano. La madre de Laura también la hacían mucho. ¿Cierto amor? La madre de Laura también la hacían mucho. ¿Cierto amor? Acá hay un museo donde pueden ver la historia. Pueden ver el ataúl de él. Ya que él murió ya muy enfermo. Está como consumido. Podemos ver que el ataúl es muy pequeño. También aquí encontramos esta mala señora que nos contó. Así que no se les olvide. Si ustedes de pronto le han pedido algo al padre Marianito y se los ha cumplido algún milagro. Pueden traerlo aquí en su testimonio a la iglesia. Que él está próximo a ser un santo colombiano. También esta es la tierra de un escritor poeta. Profilio Arbajajó. Entonces aquí encontramos la casa que era de él. Donde están todos los escritos de que él ha hecho. Hay también unas pinturas. Entonces este pueblo tiene la verdad mucha historia. Que si les recomiendo que paren y se tomen un tiempo y la escuchen. Y también aquí en la casa museo hay un señor que te da una degustación de intinto. Y te da una buena conversación. Así que no se lo pierdan. También cuando lleguen aquí. Pregunten por el sótano. Para que miren la historia detrás de este personaje. Bueno la verdad después de una corta visita a este pueblo. Ya que si nos faltó ir más arriba. Así que si ustedes vienen como les dije más temprano podrían recorrerlo más y visitar mejor este pueblo. Pero como nosotros también queríamos ir al salto del Guadalupe. Teníamos que volver a salir temprano. Para volver a coger la trocha. Y poder ir al salto del Guadalupe. No. Si no, y este está lo dejeito. ¿Y el rechazo? No. 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 Es que tuve el rechazo. Ajá. Le ponen la poesita. Le bendicen un huesito. Si. Y el pa... Y el pa... Entonces cuando llegamos a la misma jedi ahorita que les mostré, ahora sí cogemos hacia la izquierda, que es hacia Guadalupe, más o menos de aquí a 15 minutos nos vamos a encontrar con otro paradero obligatorio, que es una represa, la represa latronera. Y luego seguiremos otros 10 minutos más o menos hacia el Salto del Guadalupe. La verdad es que esta ruta tiene mucha variedad de paisajes, muy bonitos, entonces manejen despacio y disfruten de la ruta, y también poniendo cuidado a los huecos porque la verdad es que hay muchos huecos. Y aquí llegamos ya a la represa latronera. Ya podemos dejar las motos aquí y entrar caminando, hay manga por si quieren llegar a hacer algún picnic o algo por el estilo, pero nosotros solo entramos como a mirar y apreciar la represa. Acá en ese momento es donde nos hace falta como un dron, va a tocar mirar a ver si compramos uno. Entonces más adelante pasamos, otra L que es hacia la izquierda a Guadalupe y es a la derecha el Salto. Aquí es donde se encuentra el Salto del Guadalupe. Se llama así no tanto por el pueblo sino por el río. Pero, a que no adivinen, cuando llegamos nos dijeron que estaba cerrado esta atracción para el público, ya que por cuestión de pandemia los dueños, o sea, EPM, lo habían cerrado. Nos toca esperar otro momento para poder asistir, igual ahí les dejo unas imágenes que no son mías, ahí les dejo el derecho de autor para que se hagan una idea de cómo era este lugar. Lastimosamente perdimos la avenida. Aunque la verdad no la perdimos de todo, ya que conocimos. Varios pueblos, unas rutas muy bonitas, así que les recomiendo que también vengan a ganar esta ruta, pero con un poco más de tiempo y puedan entrar a los pueblos. Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe y miren a ver si ya está lo del Salto de Guadalupe. Todos estos pueblos son los que pueden ver en esta ruta, así que les animo a que las hagan. Y déjenos en los comentarios si ya conocían este lugar, si también han ido a perder la ida al Salto de Guadalupe, a ver si no soy el único. Gracias por ver este video, nos vemos en la siguiente aventura.